Au Biblio presenta Sobre el espíritu de liderazgo Escrito por Samuel Smiles Líderes de la industria, inventores y productores El trabajo y la ciencia son ahora los maestros del mundo. De Salvandi Deduzca todo lo que los hombres de las clases más humildes han hecho por Inglaterra en forma de inventos solamente y vea dónde habría estado de no ser por ellos. Arthur Helps Uno de los rasgos más marcados del pueblo inglés es su espíritu industrial que destaca de forma prominente y clara en su historia pasada y hoy en día es tan característico como en cualquier otro periodo anterior. Es este espíritu, desplegado por un pueblo de Inglaterra, el que ha sentado las bases y construido la grande industria del imperio. Este vigoroso crecimiento de la nación ha sido principalmente el resultado de la libre entrega de los individuos y ha estado supeditado al número de manos y mentes que, de vez en cuando, se emplean activamente en ella, ya sea como cultivadores de la tierra, productores de artículos de utilidad, artífices de herramientas y maquinarias, escritores de libros o creadores de obras de arte. Y mientras este grupo de industria activa ha sido el principio vital de la nación, también ha sido su salvación y remedio, contrarrestando, de vez en cuando, los efectos de los errores en nuestras leyes e imperfecciones en nuestra Constitución. La carrera de trabajo que la nación ha seguido también ha demostrado ser su mejor educación. Así como la aplicación constante a las tareas es el entrenamiento más saludable para todo individuo, también es la mejor disciplina de un Estado. La labor honorable recorre el mismo camino que el deber, y la providencia ha vinculado estrechamente ambos con la felicidad. Los dioses, dice el poeta, han colocado el trabajo y el ahínco en el camino que conduce a los campos eliseos. Es cierto que ningún pan comido por un ser humano es tan dulce como el ganado por su propio trabajo, ya sea corporal o mental. Gracias al trabajo se ha sometido a la tierra, y se ha redimido el hombre de la barbarie. Y sin él, no se ha dado un solo paso en el progreso de la civilización. El trabajo no solo es una necesidad y un menester, sino una bendición. Solo el perezoso lo siente como una maldición. El deber está escrito en las leyes y músculos de los miembros, en el mecanismo de la mano, en los nervios y lóbulos del cerebro, cuya suma de acción saludable es la satisfacción y el disfrute. En la escuela del trabajo, se enseña la mejor sabiduría práctica. Y una vida de empleo manual, como veremos más adelante, no es incompatible con una elevada cultura intelectual. Hugh Miller, quien conocía mejor que nadie la fuerza y la debilidad del trabajador, declaró, en base a su experiencia, que el trabajo, incluso el más duro, está lleno de placer y materiales para la mejora de uno mismo. Consideraba que elaborar con honradez es el mejor de los maestros y que la escuela del trabajo es la más noble de las escuelas, salvo la cristiana, en la que se imparte la capacidad de ser útil, se aprende el espíritu de independencia y se adquiere el hábito del esfuerzo perseverante. Incluso opinaba que la formación del mecánico, por el ejercicio que proporciona a sus facultades de observación, por su trato diario con las cosas reales y prácticas y la experiencia cercana de la vida que adquiere, le preparará mejor para elegir su camino en el viaje de la vida. Y es más favorable para su crecimiento como hombre, enfáticamente hablando, que la formación proporcionada por cualquier otra convicción. La serie de grandes hombres que ya hemos citado superficialmente, de hombres surgidos de las filas de las clases industriales que han alcanzado la distinción en diversos ámbitos de la vida, en la ciencia, el comercio, la literatura y el arte, demuestra que, en cualquier caso, las dificultades interpuestas por la pobreza y el trabajo no son insuperables. En lo que respecta a los grandes ingenios e inventos que han conferido tanto poder y riqueza a la nación, es incuestionable que la mayor parte de ellos se los debemos a hombres del rango más humilde. Si se deduce lo que han hecho en esta línea particular de acción, se encontrará que queda muy poco para que otros hombres lo hayan logrado. Los inventores han puesto en marcha algunas de las mayores industrias del mundo. A ellos debe la sociedad muchas de sus principales necesidades, comodidades y lujos. Y gracias a su genio y a su trabajo, la vida cotidiana se ha hecho más fácil y agradable en todos los aspectos. Nuestra comida, nuestra ropa, los muebles de nuestra casa, el vidrio que admite la luz en nuestras viviendas al mismo tiempo que incluye el frío, el gas que ilumina nuestras calles, nuestros medios de locomoción por tierra y por mar, las herramientas con las que se fabrican nuestros diversos artículos de necesidad y lujo, han sido el resultado del trabajo y el ingenio de muchos hombres y muchas mentes. La humanidad, en general, es más feliz por tales inventos y cada día se beneficia de ellos en aumento del bienestar individual así como del disfrute público. Aunque la invención de la máquina a vapor, la reina de la maquinaria, pertenece comparativamente a nuestra época, la idea nació hace muchos siglos. Al igual que otros inventos y descubrimientos, se llevó a cabo paso a paso. Un hombre transmitió el resultado de sus trabajos, en aquel momento aparentemente inútiles, a sus sucesores, que lo retomaron y lo llevaron adelante en otra etapa, extendiéndose la investigación a lo largo de muchas generaciones. Así, la idea promulgada por Herón de Alejandría nunca se perdió del todo, sin que, como el grano de trigo escondido en la mano de la momia egipcia, brotó y volvió a crecer vigorosamente cuando fue llevada a la plena luz de la ciencia moderna. Sin embargo, la máquina de vapor no fue nada hasta que salió del estado de teoría y fue tomada en mano por los mecánicos prácticos. Y qué noble historia de investigación paciente y laboriosa, de dificultades encontradas y superadas por una heroica laboriosidad, nos narra esa maravillosa máquina. En efecto, es en sí misma un monumento al poder de autoayuda al hombre. En torno a ella encontramos a Savary, el ingeniero militar, a Newcomen, el herrero de Dormuth, a Cawley, el vidriero, a Potter, el maquinista, a Smithon, el ingeniero civil, y por encima de todos, al laborioso, paciente e incansable James Wood, el fabricante de instrumentos matemáticos. Wood fue uno de los hombres más laboriosos, y la historia de su vida demuestra lo que la experiencia confirma. No es el hombre de mayor vigor y capacidad natural el que logra los resultados más altos, sino el que emplea sus facultades con gran empeño y con habilidad más cuidadosamente disciplinada, esta última viene por el trabajo, la aplicación y la experiencia. Muchos hombres de su tiempo sabían mucho más que Wood, pero ninguno trabajó tan asiduamente como él para convertir todo lo que sabía en fines prácticos y útiles. Fue, sobre todo, muy perseverante en la búsqueda de los hechos. Cultivaba cuidadosamente ese hábito de atención activa del que dependen principalmente todas las cualidades superiores de la mente. De hecho, el Sir Edward sostenía la opinión de que la diferencia de intelecto en los hombres depende más del cultivo temprano de este hábito de atención que de cualquier gran disparidad entre las capacidades de un individuo y otro. Ya de niño, Wood encontró la ciencia en sus juguetes. Los cuadrantes que había en la carpintería de su padre le condujeron al estudio de la óptica y la astronomía. Su mala salud le indujo a husmear en los secretos de la fisiología y sus paseos solitarios por el campo le atrajeron al estudio de la botánica y la historia. Mientras ejercía el oficio de constructor de instrumentos matemáticos, recibió el cargo de construir un órgano y, aunque no tenía oído musical, emprendió el estudio de los armónicos y construyó con éxito el instrumento. Y del mismo modo, cuando el pequeño modelo de la máquina de vapor de Newcomen perteneciente a la Universidad de Glasgow fue puesto en sus manos para que lo reparara, inmediatamente se puso a aprender todo lo que entonces se sabía sobre el calor, la evaporación y la condensación, al mismo tiempo que se abría camino a la mecánica y a la ciencia de la construcción, cuyos resultados finalmente plasmó en su máquina condensadora de vapor. Durante diez años, siguió ideando e inventando, con pocas esperanzas que lo animaran y con pocos amigos que lo alentaran. Mientras tanto, siguió ganando el pan para su familia fabricando y vendiendo cuadrantes, fabricando y arreglando violines, flautas e instrumentos musicales, midiendo trabajos de albañilería, inspeccionando caminos, supervisando la construcción de canales o haciendo cualquier cosa que se presentara y ofreciera una perspectiva de ganancia honesta. Finalmente, Watt encontró un socio adecuado en otro eminente líder de la industria, Matthew Bulton, de Vringingham, el hombre hábil, enérgico y previsor que emprendió con vigor la empresa de introducir el motor de condensación en el uso general como potencia de trabajo. Y el éxito de ambos es ahora materia de historia. Antes de continuar con este del libro, te quiero pedir un favor. En los últimos años, el hábito de la lectura ha disminuido radicalmente, pero su poder para cambiar a las personas y a la sociedad en su conjunto, no. En Obiblio, buscamos poner a disposición todo el conocimiento que almacenan los libros de una forma diferente y así impactar cada vez a más personas. Pero solos no podremos hacerlo. Necesitamos de tu ayuda. Con tan solo suscribirte, serás uno de nosotros y una pieza fundamental para este cambio. Ojalá y contemos contigo. Gracias. Muchos inventores hábiles han añadido de vez en cuando más poder a la máquina de vapor y mediante numerosas modificaciones la han hecho capaz de ser aplicada a casi todos los fines de la industria. Mover maquinaria, impulsar barcos, moler maíz, imprimir libros, estampar dinero, martillar, cepillar y tornear hierro. En resumen, realizar toda clase de trabajos mecánicos en los que se requiera energía. Unas de las modificaciones más útiles del motor fue la ideada por Trevichik y finalmente perfeccionada por George Stephenson y su hijo en forma de locomotora ferroviaria, gracias a la cual se han producido cambios sociales de inmensa importancia y de consecuencias aún mayores en sus resultados sobre el progreso humano y la civilización que el motor de condensación de Watt. Uno de los primeros grandes resultados de la invención de Watt, que puso un poder casi limitado a las órdenes de las clases productoras, fue el establecimiento de la fabricación de algodón. La persona más estrechamente identificada con la fundación de esta gran rama de la industria fue, sin dudar, Sir Richard Ackwright, cuya energía, práctica y sagacidad fueron quizás más notables que su creatividad mecánica. Su originalidad como inventor ha sido cuestionada, al igual que la de Watt y Stephenson. Ackwright probablemente estaba en la misma relación con la máquina de hilar, que Watt con la máquina de vapor y Stephenson con la locomotora. Reunió los hilos dispersos del ingenio que ya existían y los tejió, según su propio diseño, en un tejido nuevo y original. Aunque Lewis Paul de Bremingham patentó la invención de la hilatura por rodillos 30 años antes que Ackwright, las máquinas construidas por él eran tan imperfectas en sus detalles que no podían ser trabajadas provechosamente. Y la invención fue prácticamente un fracaso. Otro mecánico oscuro, un fabricante de cañas de ley llamado Thomas Hikes, también se dice que ha inventado el bastidor de agua y la hiladora, pero también resultaron infructuosos. Cuando las exigencias de la industria presionan sobre los recursos de los inventores, la misma idea suele flotar en muchas mentes. Tal ha sido el caso de la máquina de vapor, la lámpara de seguridad, el telégrafo eléctrico y otros inventos. Muchas mentes ingeniosas se encuentran trabajando en la agonía de la invención, hasta que al final la mente maestra, el hombre práctico y fuerte, se adelanta y enseguida les entrega su idea, aplica el principio con éxito y la cosa queda hecha. Entonces se produce un fuerte clamor entre todos los ingenieros menores, que se ven distanciados en la carrera. Y de ahí que hombres como Wood, Stephenson y Arkwright tienen que defender habitualmente su reputación y sus derechos como inventores prácticos y exitosos. Richard Arkwright, como la mayoría de nuestros grandes mecánicos, surgió de abajo. Nació en Preston en 1732. Sus padres eran muy pobres y él era el menor de trece hijos. Nunca fue a la escuela. La única educación que recibió se la dio él mismo y hasta el final de sus días tuvo dificultad con la escritura. Cuando era niño, fue aprendiz de un barbero y después de aprender el negocio, se estableció por su cuenta en Bolton, donde ocupó un sótano, sobre el cual puso el letrero. Vengan al barbero subterráneo. Se afeita por un penique. Los demás barberos se dieron cuenta de que sus clientes les abandonaban y redujeron sus precios a su nivel. Cuando Arkwright, decidido a impulsar su comercio, anunció su determinación de dar un afeitado limpio por medio penique. Al cabo de unos años, abandonó su sótano y se convirtió en un comerciante itinerante de caballos. En aquella época se usaban pelucas y la fabricación de pelucas consistía en una rama importante del negocio de las barberías. Arkwright se dedicó a comprar cabello para las pelucas. Acostumbraba asistir a las ferias de contratación de servidumbre que se celebraban en todo Langshire, a las que acudían las jóvenes con el fin de conseguir sus largas cabelleras. Y se dice que en este tipo de negociaciones tenía mucho éxito. También comerciaba con un tinte químico para cabello que utilizaba hábilmente con lo que se aseguraba un negocio considerable. Parece que, a pesar de su carácter emprendedor, solo ganaba lo necesario para vivir. Como la moda de llevar pelucas había cambiado, los que las confeccionaban se vieron en apuros. Y Arbright, que tenía la inclinación por la mecánica, se vio obligado a convertirse en inventor de máquinas o presdigitador, como se denominaba entonces esta actividad. En aquella época se hicieron muchos intentos de inventar una máquina de hilar y nuestro barbero decidió lanzar su pequeña embarcación al mar de la invención. Al igual que otros autodidactas de la misma tendencia, ya había estado dedicando su tiempo libre a la invención de una máquina de movimiento perpetuo. Y he aquí, la transición a una máquina de hilar fue fácil. Siguió sus experimentos con tanta asiduidad que descuidó su negocio. Perdió el poco dinero que había ahorrado y quedó reducido a una gran pobreza. Su esposa, porque ya estaba casado, se impasentó ante lo que consideraba una pérdida de tiempo y dinero. Y en un momento de súbita ira se apoderó de sus modelos y los destruyó, esperando así eliminar la causa de las privaciones familiares. Argride era un hombre obstinado y entusiasta, y esta conducta de su esposa le disgustó muchísimo, por lo que se separó inmediatamente de ella. Al viajar por el país, Argride reconoció a una persona llamada John Kaye, un relojero de Warrington, que le ayudó a construir algunas de las piezas de su maquinaria de movimiento perpetuo. Se supone que Kaye le había informado del principio de la hilatura por rodillos, pero también se dice que la idea le fue sugerida por primera vez al observar accidentalmente cómo una pieza de hierro al rojo vivo se alargaba al pasar entre los rodillos del mismo material. Sea como fuere, la idea se apoderó enseguida de su mente y procedió a idear el proceso por el que debía llevarse a cabo, sin que Kaye pudiera decirle nada al respecto. Argride abandonó entonces su negocio de compra de cabello y se dedicó a perfeccionar su máquina, cuyo modelo, construido por Kaye bajo sus instrucciones, fue instalado en el salón de la Free Grammar School de Preston. Siendo un ciudadano, votó en las elecciones en las que el general Burgoyne fue elegido. Pero su pobreza y el estado de su ropa eran tales que un número de personas juntaron una suma suficiente para ponerlo en condiciones de aparecer en la sala de votación. La exhibición de su máquina en una ciudad en la que tanta gente trabajadora vivía del ejercicio del trabajo manual resultó ser un experimento peligroso. De vez en cuando se oían gruñidos o minosos fuera del aula y Argride recordando el destino del pobre Herr Graves cuya invención, la máquina y la Dora Jenny, había sido destrozada poco antes por una turba de Blackburn. Decidió sabiamente recoger su modelo y trasladarse a una localidad menos peligrosa. En consecuencia, se dirigió a Nottingham donde solicitó ayuda económica a algunos de los banqueros locales y los señores Graves consintieron en adelantarle una suma de dinero a condición de participar en los beneficios del invento. Sin embargo, como la máquina no se perfeccionó tan pronto como habían previsto, los banqueros recomendaron a Argride que se dirigiera a los señores Struth y Need, el primero de los cuales era el ingenioso inventor y titular de la patente de un adimento para las máquinas tejedoras que permitía confeccionar medias largas. El señor Struth apreció inmediatamente los méritos del invento y se asoció con Argride, cuyo camino hacia la fortuna estaba ahora despejado. La patente fue obtenida a nombre de Richard Argride de Nottingham, relojero, y es una circunstancia digna de mención que fue obtenida en 1769, el mismo año en que Wood obtuvo la patente de su máquina de vapor. En Nottingham se construyó por primera vez un molino de algodón accionado por caballos, y poco después se construyó otro, una escala aún mayor, en Cromford, en Derbyshire, accionado por una rueda hidráulica, circunstancia por la cual la máquina de hilar pasó a llamarse hiladora hidráulica. Sin embargo, el trabajo de Argride no había hecho más que empezar. Todavía tenía que perfeccionar todos los detalles de funcionamiento de su máquina, lo cual fue objeto de constantes modificaciones y mejoras, hasta que finalmente se hizo práctica y rentable en un grado eminente. Pero el éxito solo se consiguió mediante un largo y paciente trabajo. Durante algunos años, de hecho, los avances eran descorazonadores y nada rentables, consumiendo una gran cantidad de capital sin ningún resultado. Cuando el éxito comenzó a parecer más seguro, entonces los fabricantes de Langshire se abalanzaron sobre la patente de Argride para hacerla pedazos. Así como los mineros de Cornales se abalanzaron sobre Bulton y Wood para robarles los beneficios de su máquina de vapor. Argride fue incluso denunciado como enemigo del pueblo trabajador y un molino que construyó cerca de Shirley fue destruido por una turba. En presencia de una fuerte fuerza de policía y militar. Los hombres de Lancashire se negaron a comprar sus materiales a pesar de que no eran los mejores del mercado. Luego, se negaron a pagar el derecho de patente por el uso de sus máquinas y se confabularon para aplastarlo en los tribunales de justicia. Para disgusto de las personas de buena voluntad, la patente de Argride fue anulada. Después del juicio, al pasar por el hotel en el que se alojaban sus oponentes, uno de ellos dijo, en voz lo suficientemente alta como para ser oído por él, «Bueno, por fin hemos acabado con el viejo barbero», a lo que él respondió fríamente, «No importa, me quedé una navaja que los afeitará a todos». Estableció nuevos molinos en Lancashire, Derbyshire y en Newland Arc, en Escocia. Las fábricas de Cromford también pasaron a sus manos al finalizar su asociación con Struth y la cantidad y la excelencia de sus productos eran tales que en poco tiempo obtuvo un control completo del comercio, que los precios fueron fijados por él y gobernó las principales operaciones de los otros hilanderos de algodón. Argride era un hombre de gran fuerza de carácter, valor indomable, mucha sagacidad y con mucha facultad para los negocios casi equivalente al genio. En un momento dado, su tiempo fue absorbido por un trabajo severo y continuo, ocasionado por la organización y dirección de sus numerosas fábricas, a veces desde las 4 de la mañana hasta las 9 de la noche. A los 50 años se puso a trabajar para aprender la gramática inglesa y mejorar su escritura y ortografía. Después de superar todos los obstáculos, tuvo la satisfacción de cosechar la recompensa de su empresa. 18 años después de haber construido su primera máquina, llegó a ser tan apreciado por Derbyshire que fue nombrado High Sheriff del Condado y poco después Jorge III le confirió el honor de caballero. Murió en 1792. Sea para bien o para mal, Arbright fue el fundador en Inglaterra del sistema moderno de fábricas, una rama de la industria que, sin duda, ha demostrado ser una fuente de inmensa riqueza para los individuos y para la nación. Todas las demás grandes ramas de la industria en Gran Bretaña ofrecen ejemplos similares de hombres de negocios enérgicos, fuentes de muchos beneficios para los vecindarios en los que han trabajado y de mayor poder y riqueza para la comunidad en general. Entre ellos, pueden citarse los Struth de Belper, los Tennant de Glasgow, los Marshall de God de Leeds, los Peel, Ashworth, Beerly, Filden, Ashton, Haywood y Iceworth del sur de Lancashire, algunos de cuyos descendientes se han distinguido desde entonces en relación con la historia política de Inglaterra. Los Peel del sur de Lancashire fueron los más destacados. El fundador de la familia Peel, a mediados del siglo pasado, era un pequeño terrateniente que ocupaba la granja Hull House, cerca de Blackburn, de la que posteriormente se trasladó a una casa situada en Fish Lane, en esa ciudad. Robert Peel, a medida que avanzaba en la vida, vio crecer a su alrededor una gran familia de hijos e hijas. Pero como la tierra de Blackburn era algo árida, no le pareció que las actividades agrícolas ofrecieran una perspectiva muy alentadora para su negocio. Sin embargo, el lugar había sido, durante mucho tiempo, sede de una manufactura doméstica. El tejido llamado Blackburn Grace, compuesto por telas de lino y urdimbre de algodón, se fabricaba principalmente en esa ciudad y sus alrededores. Antes de la introducción del sistema de talleres, era habitual que los campesinos laboriosos con familia emplearan el tiempo que no ocupaban en el campo para tejer en casa, por lo que Robert Peel se dedicó a la fabricación de percal. Era honesto y producía artículos de calidad, ahorrativo y trabajador, y su oficio prosperó. También era emprendedor y fue uno de los primeros en adoptar el cilindro de cardado, entonces recién inventado. Pero la atención de Robert Peel se dirigió principalmente al estampado de percal, un arte relativamente desconocido en ese entonces y durante algún tiempo llevó a cabo una serie de experimentos con el objetivo de estampar con maquinaria. Los experimentos se llevaron a cabo en secreto en su propia casa y una de las mujeres de la familia se encargó de planchar la tela. En casas, como las de los Peel, era habitual utilizar platos de peltre para la cena. Después de dibujar una figura o un patrón en uno de los platos, se le ocurrió que podría obtenerse una impresión a la inversa e imprimirla en percal con color. En una casa de campo sustituida al final de la granja, vivía una mujer que tenía una máquina de prensar y al entrar en su casa, puso en el aparato un plato sobre cuyas formas había adherido colores. Colocando percal por encima, después de pensar, descubrió que dejaba una impresión muy buena. Se dice que este fue el origen de la impresión con rodillo sobre percal. Robert Peel perfeccionó pronto su proceso y el primer patrón que sacó fue una hoja de perejil. De ahí que en los alrededores de Blockburn se hable de él hasta hoy como Peel el perejil. El proceso de impresión de percal mediante lo que se llama la máquina mula, es decir, por medio de un cilindro de madera en relieve con un cilindro de cobre grabado, fue perfeccionado posteriormente por uno de sus hijos, el jefe de la firma de los señores Peel y Co. The Charge. Estimulado por su éxito, Robert Peel abandonó pronto la agricultura y se trasladó a Brookside, un pueblo a unas dos millas de Blackburn, para dedicarse exclusivamente al negocio del estampado. Allí, con la ayuda de sus hijos, que eran tan enérgicos como él, llevó a cabo con éxito su empresa durante varios años y a medida que los jóvenes crecían hacia la madurez, el negocio se ramificó en varias empresas, cada una de las cuales se convirtió en un centro de actividad industrial y en una fuente de empleo remunerado para un gran número de personas. Por lo que ahora se recuerda del carácter del primer Robert Peel, debió de ser un hombre notable, astuto, sagaz y previsor. Pero poco se sabe de él, salvo por las tradiciones, y los hijos de quienes lo reconocieron están desapareciendo rápidamente. Su hijo, Sir Robert, se refirió a él con estas modestas palabras. Puede decirse que mi padre fue el fundador de nuestra familia y apreciaba con tanta precisión la importancia de la riqueza comercial desde el punto de vista nacional que a menudo se le oía decir que las ganancias de los individuos eran pequeñas comparadas con las ganancias nacionales derivadas del comercio. Sir Robert Peel, el primer varón y el segundo fabricante del nombre, heredó toda la actitud emprendedora, la capacidad y la laboriosidad de su padre. Su posición al principio de su vida era poco más que la de un trabajador ordinario, ya que su padre, aunque estaba sentado en las bases de la prosperidad futura, seguía luchando con las dificultades derivadas de la insuficiencia del capital. Cuando Robert tenía sólo 20 años, decidió iniciar por su cuenta el negocio del estampado de algodón, que para entonces había emprendido su padre. Su tío James Haworth y William Javes de Blackburn se unieron a él en su empresa. Todo el capital que pudieron reunir entre ellos ascendía sólo a unas 500 libras esterlinas, la mayor parte de las cuales fue suministrada por William Javes. El padre de este último era un padre de familia en Blackburn, donde era bien conocido y muy respetado, y habiendo ahorrado dinero con su negocio, estaba dispuesto a adelantar lo suficiente para dar a su hijo, que todavía era un niño en ese entonces, un comienzo en el lucrativo comercio del estampado. Robert Peel, aunque era relativamente joven, aportó los conocimientos prácticos del negocio, pero se dijo de él, y resultó ser cierto, que llevaba una cabeza vieja sobre hombros jóvenes. Se compró un molino de maíz en ruinas, con sus campos adyacentes, por una suma relativamente pequeña, cerca de la entonces insignificante ciudad de Bury, donde las fábricas continuaron siendo conocidas por mucho tiempo después como The Ground. Habiendo construido unos pocos cobertizos de madera, la empresa comenzó su negocio de estampado de algodón de una manera muy humilde en el año 1770, incursionando luego en el hilado del algodón unos años más tarde. El estilo de vida frugal de los socios puede deducirse del siguiente incidente en sus inicios. William Yates, siendo un hombre casado y con familia, se estableció en una casa propia, y para ayudar a Peele, que era soltero, accedió a tomarle como inquilino. La suma que este último pagó, en un principio, por el alojamiento y la comida, fue de sólo ocho chelines a la semana. Pero Yates, considerándolo demasiado poco, insistió en que el pago semanal se incrementara en un chelín, a lo que Peele se opuso en un principio, y se produjo una diferencia entre los socios, que finalmente se resolvió con el pago por parte del inquilino de un adelanto de seis peniques a la semana. La hija mayor de William Yates era una niña llamada Ellen, y muy pronto se convirtió en la consentida del joven inquilino. Cuando regresaba de su duro día de trabajo en The Ground, tomaba a la niña sobre sus rodillas y le decía, Nelly, bonita y querida, ¿quieres ser mi esposa? A lo que la niña contestaba con prontitud, sí, como haría cualquier niño. Entonces te esperaré, Nelly. Me casaré contigo y con nadie más. Y Robert Peele esperó. A medida que la muchacha crecía en belleza hacia la edad adulta, su determinación de esperar por ella se fortaleció. Y tras el lapso de diez años de estrecha aplicación a los negocios y de rápida prosperidad, Robert Peele se casó con Ellen Yates cuando ésta había cumplido a los diecisiete años y la bonita niña a la que el inquilino de su madre y socio de su padre había amamantado en sus rodillas se convirtió en la señora Peele y finalmente en Lady Peele, la madre del futuro primer ministro de Inglaterra. Lady Peele era una mujer noble y hermosa, apta para cualquier posición en la vida. Poseía unas facultades mentales poco comunes y fue, en todas las emergencias, la consejera sabia y fiel de su marido. Durante muchos años después de su matrimonio, actuó como su escribiente, dirigiendo la mayor parte de su correspondencia comercial, ya que el señor Peele tenía muy mala letra y casi ininteligible. Ella murió en 1803, solo tres años después que le concediera el último varón a su marido. Se dice que la vida londinense de moda, tan diferente a la que había estado acostumbrada en su casa, fue perjudicial para su salud. Y el viejo señor James solía decir más tarde, si Robert no hubiera hecho de nuestra Lily una Lady, aún estaría con vida. La carrera de Jates, Peele y Coe fue durante todo el tiempo de gran e ininterrumpida prosperidad. El propio Sir Robert Peele era el alma de su empresa. A su alta energía y aplicación unía una gran sagacidad práctica y unas habilidades mercantiles de primer orden, cualidades de las que muchos de los primeros hilanderos de algodón eran muy deficientes. Era un hombre de mente y estructura de hierro y trabajaba sin descanso. En resumen, fue para el estampado de algodón lo que Ackwright fue para la hilatura de algodón y su éxito fue igualmente grande. La excelencia de los artículos producidos por la empresa aseguró el dominio del mercado y su reputación fue preeminente en Lancashire. Además de beneficiar en gran medida a Burry, la sociedad estableció extensas fábricas similares en los alrededores. En Irwell y en Roche y se citó en su honor que al mismo tiempo que trataban de elevar a la más alta perfección la calidad de sus manufacturas, también se esforzaban en todos los sentidos por promover el bienestar, la comodidad, la productividad y la prosperidad de sus trabajadores, incluso en los tiempos menos prósperos. Sir Robert Peel apreciaba con facilidad el valor de todos los nuevos procesos e inventos. Para ilustrar esto, podemos aludir a su adopción del proceso para producir lo que se llama trabajo de resistencia en el estampado del percal. Esto se logra mediante el uso de una pasta o resistencia en las partes de tela que deben permanecer blancas. La persona que descubrió este material fue un viajero de una casa londinense que la que vendió al señor Peel por una suma insignificante. Se necesitó la experiencia de uno o dos años para perfeccionar el sistema y hacerlo útil, pero la belleza de su efecto y la extrema precisión de los contornos en el patrón producido colocaron inmediatamente al establecimiento de Burry a la cabeza de todas las fábricas de estampado del país. Otras empresas dirigidas con el mismo espíritu fueron establecidas por miembros de la misma familia en Burnley, Fox Hill Bank y Altam en Lancashire, Sally, Abby en Yorkshire y más tarde en Burton on Trend en Staffordshire. Estos diversos establecimientos, a la vez que proporcionaron riqueza a sus propietarios, sirvieron de ejemplo a todo el comercio del algodón y formaron a muchos de los impresores y fabricantes más exitosos en Lancashire. Entre otros distinguidos fundadores de la industria, el reverendo William Lee, inventor del telar de medias y John Headcott, inventor de la máquina de carretes de hilo, son dignos de mención. Como hombres de gran habilidad mecánica y perseverancia, a través de cuyos trabajos se ha proporcionado una gran cantidad de empleo remunerado para la población trabajadora de Nottingham y los distritos adyacentes. Los relatos que se han conservado sobre las circunstancias relacionadas con la invención del telar de medias son muy confusos y en muchos aspectos contradictorios, aunque no hay duda del nombre del inventor. Se trata de William Lee, nacido en Woodborough, un pueblo situado a unas siete millas de Nottingham, hacia el año 1563. Según algunos relatos, era el heredero de una pequeña propiedad, mientras que, según otros, era un pobre escolar, y tuvo que luchar con la escasez desde sus primeros años. Ingresó como Thithard, estudiante pensionista de baja categoría, en el Christ College de Cambridge, en mayo de 1579, y posteriormente se trasladó a St. John, obteniendo su grado de bachiller en Artes en 1582. Se cree que comenzó su maestría en 1586, pero en este punto parece haber cierta confusión en los registros de la universidad. La afirmación que se suele hacer de que fue expulsado por casarse en contra de los estatutos es incorrecta, ya que nunca fue miembro de la universidad y, por lo tanto, no pudo ser perjudicado por tomar tal medida. En la época en que Lee inventó el telar para medias, oficiaba como coadjutor de Calverton, cerca de Nottingham. Algunos escritores afirman que el invento tuvo su origen debido a un amor no correspondido. Se dice que Lee se había enamorado profundamente de una joven del pueblo que no sentía lo mismo y cuando la visitaba ella solía prestar mucha más atención al proceso de tejer las medias e instruir a sus alumnos en el arte que a las palabras de su admirador. Se dice que este desprecio creó en su mente tal aversión a tejer a mano que tomó la determinación de inventar una máquina que la sustituyera y deje obsoleto al oficio. Durante tres años se dedicó a la realización del invento sacrificando todo a su nueva idea. Ante la perspectiva de éxito que se abría ante él abandonó el curato y se dedicó al arte de la fabricación de medias con maquinaria. Esta es la versión de la historia dada por Henson de acuerdo con el testimonio de un viejo tejedor que murió en el hospital de Collins Nottingham a la edad de 92 años y que fue aprendiz en la ciudad durante el reinado de la reina Anna. Daring y Blackner también lo describen como el relato tradicional de la zona y en cierta medida se ve confirmado por el escudo de la London Company of Framework Snyder's que consiste en un telar de calcetines sin la estructura de madera acompañado de un clérigo en un lado y una mujer en el otro. Cualquiera que sea el origen de la invención de este tipo de telar no cabe duda del extraordinario genio mecánico de su inventor. El hecho de que un clérigo que vivía en una aldea remota cuya vida se había dedicado en su mayor parte a los libros ideara una máquina de movimientos tan delicados y complicados y que de una vez por todas avanzara el arte de tejer desde el tedioso proceso de enlazar hilos en una cadena de bucles mediante tres agujas en los dedos de una mujer hasta el bello y rápido proceso del telar de calcetines fue sin duda un logro asombroso que puede considerarse casi inigualable en la historia de la invención mecánica. El mérito de Lee fue aún mayor ya que las fabricaciones ya estaban presentes durante su infancia y se había prestado poca atención a los potenciales beneficios de la maquinaria. Se vio en la necesidad de improvisar con las piezas de su máquina como mejor pudo y de adoptar diversos medios para superar las dificultades que iban surgiendo. Sus herramientas eran imperfectas y sus materiales también y no contaba con obreros cualificados para ayudarle. Según la tradición el primer telar que fabricó era de calibre 12 sin hundidores de plomo y era casi totalmente de madera incluyendo los lugares donde estaban clavadas las agujas. Una de las principales dificultades de Lee consistió en la formación de la puntada por falta de ojos de aguja pero esto lo superó finalmente formando ojos a las agujas con una lima de tres lados. Al final una dificultad tras otra fue superada con éxito y después de tres años de trabajo la máquina estaba lo suficientemente completa como para poder ser utilizada. El ex cura lleno de entusiasmo por su arte comenzó a tejer en el pueblo de Calverton y continuó trabajando allí durante varios años instruyendo a su hermano James y a varios de sus parientes en la práctica del arte. Habiendo perfeccionado considerablemente su telar y deseando conseguir el patrocinio de la reina Isabel cuya aficción por las medias de seda tejida era bien conocida Lee se dirigió a Londres para exhibir el telar ante su majestad. Primero se le enseñó a varios miembros de la corte entre otros a Sir William después Lord Hudson a quien enseñó a manejarla con éxito y por su mediación Lee fue finalmente admitido a una entrevista con la reina y trabajó con la máquina en su presencia. Sin embargo Isabel no le dio el estímulo que esperaba y se dice que se opuso al invento porque estaba calculado para privar a un gran número de personas pobres de su pueblo en el tejido a mano. Lee no tuvo más éxito a la hora de encontrar otros patrocinadores y considerando que él y su invento eran tratados con desprecio aceptó la oferta que le hizo Zully el sagaz ministro de Enrique IV de ir a Rouen e insistir a los operarios de esa ciudad entonces uno de los centros manufactureros más importantes de Francia en la construcción y el uso del bastidor de medias. En consecuencia Lee se trasladó con sus máquinas a Francia en 1605 llevando consigo a su hermano y a siete obreros tuvo una gran acogida cordial en Rouen y empezó a fabricar medias a gran escala con nueve de sus telares en pleno funcionamiento cuando desgraciadamente la mala suerte le volvió a sorprender. Enrique IV su protector en quien había confiado las recompensas los honores y la promesa de privilegios que habían inducido a Lee a establecerse en Francia fue asesinado por el fanático Ravailac y el estímulo y el ciudadano que hasta entonces le habían sido otorgados le fueron retirados de inmediato. Para hacer valer sus reclamaciones ante la corte Lee se dirigió a París pero al ser protestante y extranjero sus gestiones fueron tratadas con eligencia y agotado por la vejación y el dolor este distinguido inventor murió poco después en París en un estado de extrema pobreza y angustia. El hermano de Lee con siete de los obreros logró escapar de Francia con sus máquinas dejando dos atrás. Cuando James Lee regresó a Nottinghamshire se le unió un tal Ashton un molinero de Toronto que había sido instruido en el arte de tejer con los telares por el propio inventor antes de salir de Inglaterra. Estos dos junto con los obreros comenzaron la fabricación de medias en Toronto y la llevaron a cabo con considerable éxito. El lugar tenía una situación favorable para ello ya que las ovejas que pastaban en el vecino distrito de Sherwood daban un tipo de lana de la más larga duración. Se dice que Ashton introdujo el método de hacer los bastidores con platinas de plomo lo que supuso una gran mejora. El número de telares empleados en diferentes partes de Inglaterra aumentó gradualmente. La fabricación de medias a máquina acabó por convertirse en una rama importante de la industria nacional. Una de las modificaciones más importantes del telar de medias fue la que permitió aplicarlo a la fabricación de encajes a gran escala. En 1777, dos obreros, Frost y Holmes, se dedicaron a la fabricación de encajes de punto mediante las mejoras que habían introducido en las máquinas. Y en el transcurso de unos 30 años, el crecimiento de esta rama de producción fue tan rápido que había 1.500 telares de punto en funcionamiento, dando empleo a más de 15.000 personas. Sin embargo, debido a la guerra, el cambio de la moda y otras circunstancias, la fabricación de encajes de Nottingham decayó rápidamente y continuó en un estado de decadencia hasta la invención de la máquina de carretes de hilo por parte de John Hedcott, último diputado por Tiberton, que tuvo el efecto de restablecer de inmediato la fabricación sobre bases sólidas. John Hedcott era el hijo menor de un respetable pequeño agricultor de Duffield, Derbyshire, donde nació en 1783. Cuando iba a la escuela, progresaba de forma constante y rápida, pero pronto fue retirado de ella para ser aprendiz de un herrero cerca de Loughborough. El muchacho aprendió pronto a manejar las herramientas con destreza y adquirió un conocimiento minucioso de las partes que componen el telar de las medias, así como de la más intrincada máquina de urdimbre. En su tiempo libre, estudió cómo introducir mejoras en ellas y su amigo, el señor Basley, MP, afirmó que, ya a la edad de 16 años, concibió la idea de inventar una máquina con la que se pudiera hacer un encaje similar al de Buckingham o al francés, que entonces se hacía a mano. La primera mejora práctica que hizo fue el marco de la urdimbre, cuando, por medio de un ingenioso aparato, logró producir mitones de apariencia de encaje, y fue este éxito el que lo determinó a seguir el estudio de esta ciencia. El telar de medias ya se había modificado para la fabricación de encaje de punto, en el que la malla se enrollaba como en una media, pero el trabajo era ligero y frágil, y por lo tanto insatisfactorio. Muchos mecánicos ingeniosos de Nottingham se habían esforzado durante una larga sucesión de años en el problema de inventar una máquina mediante la cual la malla de hilos se enroscara entre sí al formar el tejido. Algunos de estos hombres murieron en la pobreza, otros se volvieron locos y todos por igual fracasaron en el objeto de su búsqueda. La vieja máquina de urdimbre se mantuvo firme. Cuando tenía poco más de 21 años, Hedcott fue a Nottingham, donde encontró rápidamente un empleo, por el que pronto recibió la más alta remuneración, como montador de calcetería y telares de urdimbre, y fue muy respetado por su talento para la invención, su inteligencia general y los principios sólidos y sobrios que regían su conducta. También continuó con el tema en que su mente había estado ocupada antes y se esforzó por idear una máquina de red transversal de torsión. Primero estudió el arte de hacer el encaje de Buckingham o de Fustán a mano, con el objeto de efectuar los mismos movimientos por medios mecánicos. Era una tarea larga y laboriosa que requería el ejercicio de una gran perseverancia e ingenio. Su maestro, Elliot, lo describió en aquel momento como un hombre inventivo, paciente, abnegado y taciturno, que no se dejaba intimidar por los fracasos y los errores, lleno de recursos y expedientes, y que confiaba plenamente en que su aplicación de sus principios mecánicos se vería coronada por el éxito. Durante este tiempo, su esposa estuvo casi tan preocupada como él, ya que conocía bien sus pruebas y dificultades mientras se esforzaba por perfeccionar su invento. Muchos años después de haberla superado con éxito, se recordaba vívidamente la conversación que tuvo lugar una noche llena de acontecimientos. Bueno, dijo la ansiosa esposa, ¿funcionará? No, fue la triste respuesta. He tenido que volver a desmontarlo todo. Aunque todavía podía hablar con esperanza y alegría, su pobre esposa no pudo contener más sus sentimientos, sino que se sentó y lloró amargamente. Sin embargo, solo tuvo que esperar unas pocas semanas más, ya que el éxito largamente esperado y tan merecido llegó al fin. Y la felicidad y el orgullo rebosaban en John Hedcott cuando trajo a casa la primera tira estrecha hecha por su máquina y la puso en manos de su esposa. Es difícil describir con palabras un invento tan complicado como la máquina de carretes. Se trataba, en efecto, de un fustán mecánico para hacer encajes que imitaba de manera ingeniosa los movimientos de los dedos de la tejedora al cruzar o anudar las mallas del encaje. Al analizar los componentes de una pieza de encaje hecha a mano, Hedcott pudo clasificar los hilos en longitudinales y diagonales. Comenzó sus experimentos fijando hilos comunes a lo largo de una especie de marco para la urdimbre y luego pasando los hilos de la trama entre ellos por medios de alicates, entregándolos a otros alicates en el lado opuesto. Luego, después de darles un movimiento lateral y una torsión, los hilos se volvieron a pasar entre los siguientes cordones contiguos, atándose así las mallas de la misma manera que cuando el procedimiento es hecho a mano. Tuvo entonces que idear un mecanismo que realizara todos estos bonitos y delicados movimientos y hacerlo le costó mucho trabajo mental. Tiempo después, dijo, la sola dificultad de conseguir que los hilos diagonales se enroscaran en el espacio asignado era tan grande que, si tuviera que hacerlo ahora, probablemente no intentaría su realización. Su siguiente paso fue proporcionar discos metálicos delgados que se utilizarían como bobinas para conducir los hilos hacia adelante y hacia atrás a través de la urdimbre. Estos discos, colocados en bastidores de soporte a cada lado de la urdimbre, se movían con una maquinaria adecuada para conducir los hilos de un lado a otro al formar el encaje. Finalmente, logró poner en práctica su principio con una habilidad y un éxito extraordinarios. Y a la edad de 24 años, pudo asegurar su invención mediante una patente. Como en el caso de casi todos los inventos que han resultado productivos, los derechos de Heathcote como inventor y titular de la patente fueron disputados y cuestionados. Ante una supuesta invalidez, los otros fabricantes adoptaron con audacia la máquina de carretes y se burlaron del inventor. pero se presentaron otras patentes para supuestas mejoras y adaptaciones y sólo cuando estos nuevos titulares se enfrentaron entre sí, se reconocieron los derechos de Heathcote. Un fabricante de encajes presentó una demanda contra otro por una supuesta infracción y el jurado emitió un veredicto a favor del demandado. Y si bien el juez estuvo de acuerdo, también concluyó que las dos máquinas en cuestión eran violaciones de la patente de Heathcote. Fue con motivo de este juicio, Bobil contra Moore, que Sir John Copley, posteriormente Lord Linshart, que fue contratado para la defensa en interés del señor Heathcote, aprendió a trabajar con la máquina de carretes para poder dominar los detalles de la invención. Al leer su informe, confesó que no entendía del todo los méritos del caso, pero como le parecía uno de gran importancia, se ofreció a ir al campo inmediatamente y estudiar la máquina hasta que la comprendiera, para defenderlo de la mejor manera que pudiese. En consecuencia, tomó un carruaje esa noche y bajó a Nottingham para preparar su caso, como quizá nunca lo había hecho otro abogado. A la mañana siguiente, el licenciado se colocó en un telar de encaje y no lo abandonó hasta que pudo hacer hábilmente una confección con sus propias manos y comprendió a fondo tanto el principio como los detalles de la máquina. Cuando el caso llegó a juicio, el sabio defensor fue capaz de trabajar con el modelo con gran habilidad y de explicar la naturaleza precisa de la invención con una claridad tan feliz que asombró tanto al juez como al jurado y a los espectadores y la minuciosa conciencia y la maestría con que manejó el caso tuvieron sin duda su influencia en la decisión del tribunal. Una vez concluido el juicio, el señor Hedcott, al realizar una investigación, encontró unas 600 máquinas que trabajaban según su patente y procedió a cobrar un cánon a los propietarios de las mismas que ascendía a una gran suma. Pero los beneficios obtenidos por los fabricantes fueron muy grandes y el uso de las máquinas se extendió rápidamente, mientras que el precio del artículo se redujo de 5 libras esterlinas a unos 5 peniques en el transcurso de 25 años. Durante el mismo periodo, los beneficios anuales medios del comercio de encaje han sido de al menos 4 millones de libras esterlinas y da empleo remunerado a unos 150 mil trabajadores. Volvamos a la historia personal del señor Hedcott. En 1809 se estableció como fabricante de encajes en Loughbrood, en Leicestershire. Allí llevó a cabo un próspero negocio durante varios años, dando empleo a un gran número de operarios, con salarios que oscilaban entre las 5 y 10 libras esterlinas por semana. A pesar del gran aumento en el número de empleados en la fabricación de encajes a través de la introducción de las nuevas máquinas, comenzaron los rumores de que la mano de obra sería completamente sustituida y se formó una amplia conspiración con el propósito de destruir las máquinas dondequiera que se encontraran. Ya en el año 1811 surgieron disputas entre los jefes y empleados dedicados al comercio de las medias y los encajes en las partes suroccidentales de Nottinghamshire y las partes adyacentes de Derbyshire y Leicestershire, cuyo resultado fue la reunión de una turba en Sutton, en Ashfield, que procedió en plena jornada a romper los telares de las medias y los encajes de los fabricantes. Algunos de los cabecillas fueron detenidos y castigados y los desafectos aprendieron a ser precavidos, pero la destrucción de las máquinas se llevó a cabo en secreto siempre que se presentaba una ocasión propicia. Como los aparatos eran de una construcción tan delicada que un solo golpe de martillo las inutilizaba y como la fabricación se realizaba en su mayor parte en edificios independientes, a menudo en viviendas privadas alejadas de las ciudades, las oportunidades de destruirlas eran inusualmente fáciles. En los alrededores de Nottingham, que era el foco de la turbulencia, los destructores de máquinas se organizaban en grupos y celebraban reuniones nocturnas en las que se organizaban sus planes. Probablemente con el fin de inspirar confianza, dieron a conocer que estaban bajo el mando de un líder llamado Ned Lut o General Lut y de ahí su designación de ludistas. Bajo esta organización, la rotura de máquinas se llevó a cabo con gran vigor durante el invierno de 1811, causando una gran angustia y dejando a un gran número de trabajadores sin empleo. Mientras tanto, los propietarios de los telares procedieron a sacarlos de las aldeas y viviendas solitarias del campo y llevarlos a los almacenes de las ciudades para mejor protección. Los luditas parecen haber sido alentados por la indulgencia de las sentencias pronunciadas contra los que habían sido detenidos y juzgados. Y poco después, la manía estalló de nuevo y se extendió rápidamente por los distritos manufactureros del norte y del centro del país. La organización se hizo más secreta. Se prestó un juramento a los miembros que los obligaba a obedecer las órdenes emitidas por los jefes de la confederación y se decretó que la traición a sus designios era la muerte. Todas las máquinas fueron condenadas por ellos a la destrucción. Ya fueran empleadas en la fabricación de telas, estampado o encaje. Y comenzó un reino de terror que duró años. En Yorkshire y Lancashire, las fábricas fueron atacadas audazmente por alborotadores armados y en muchos casos fueron destruidas o incendiadas, por lo que se hizo necesario custodiarlas con soldados y caballería. Los propios patrones fueron condenados, muchos de ellos fueron asaltados y algunos fueron asesinados. Al final, la ley se puso en marcha con vigor, se detuvo a muchos de los luditas descarriados. Algunos fueron ejecutados y después de varios años de violenta conmoción por esta causa, los disturbios por la eliminación de máquinas fueron finalmente sofocados. Entre los numerosos fabricantes cuyas fábricas fueron atacadas por los luditas, se encontraba el propio inventor de la máquina de encajes. Un día soleado, en el verano de 1816, un grupo de alborotadores entró en su fábrica de Lough Road con antorchas y le prendió fuego, destruyendo 37 máquinas de encaje y más de 10.000 libras esterlinas en bienes. Diez de los hombres fueron detenidos por el delito y ocho de ellos fueron ejecutados. El señor Hedcott reclamó al condado una indemnización que fue resistida, pero el tribunal de la reina decidió a su favor y decretó que el condado debía compensar su pérdida de 10.000 libras. Los magistrados trataron de unir al pago de los daños la condición de que el señor Hedcott debía gastar el dinero en el condado de Leicester, pero él no accedió, pues ya había resuelto trasladar su fabricación a otro lugar. En Tiverton, en Devonshire, encontró un gran edificio que había sido utilizado como fábrica de lana, pero el comercio de telas de Tiverton había caído en decadencia. El edificio permanecía desocupado y la ciudad misma estaba en general en una condición muy pobre. El señor Hedcott compró el viejo molino, lo renovó y amplió, y allí reanudó la fabricación de encajes a mayor escala que antes, manteniendo el pleno funcionamiento hasta 300 máquinas y empleando un gran número de artesanos con buenos salarios. No sólo se dedicó a los encajes, sino también a las diversas ramas del negocio relacionadas con ellos, hilado de seda y fabricación de estambre, redesillas y acabados. También estableció en Tiverton una fundición de hierro y una fábrica de implementos agrícolas, lo que resultó muy conveniente para el distrito. Una de sus ideas favoritas era que la fuerza del vapor podía aplicarse para realizar todas las tareas pesadas de la vida y trabajó durante mucho tiempo en la invención de una máquina a vapor para el arado. En 1832 completó su invento hasta el punto de poder obtener una patente por él y el arado de vapor de Hedcott, aunque después fue sustituido por el de Fowler, fue considerado como la mejor máquina de su tipo que, hasta entonces, se había inventado. El señor Hedcott era un hombre de grandes dotes naturales. Poseía un sólido entendimiento, una rápida percepción y un genio para los negocios del más alto nivel. A todo ello unía la rectitud, la honestidad y la integridad, cualidades que constituyen la verdadera gloria del carácter humano. Autodidacta diligente, alentaba a sus jóvenes empleados, estimulando sus talentos y fomentando sus energías. Durante su ajetreada vida, se las arregló para dominar el francés y el italiano. de los que adquirió un conocimiento preciso y gramatical. Su mente estaba llena de los resultados de un cuidadoso estudio de la mejor literatura y había pocos temas sobre los que no se había formado opiniones sagaces y precisas. Los dos mil trabajadores que tenía a su cargo lo consideraban casi como un padre y él se ocupaba cuidadosamente de su comodidad y mejora. La prosperidad no le estropió como a tantos ni le cerró el corazón a las peticiones de los pobres y de los que luchaban que siempre estaban seguros de su simpatía y ayuda. Para proveer la educación de los hijos de sus trabajadores construyó escuelas para ellos con un costo de alrededor de seis mil libras. También fue un hombre de disposición singularmente alegre y feliz, un favorito de los hombres de todas las clases y el más admirado y querido por aquellos que lo conocieron mejor. En 1831, los electores de Tiberton, ciudad en la que el señor Hedgott había demostrado ser un auténtico benefactor, lo eligieron para que los representara en el parlamento y siguió siendo su miembro durante casi treinta años. En gran parte de ese tiempo tuvo al Lord Palmerston como colega y el noble Lord, en más de una ocasión pública, expresó la alta consideración que tenía por su venerable amigo. Al retirarse de la presentación en 1859, debido a su avanzada edad y a sus crecientes enfermedades, mil trescientos de sus trabajadores le regalaron un tintero de plata y una pluma de oro, como muestra de su aprecio. Disfrutó de su retiro sólo dos años más, muriendo en enero de 1861, a la edad de 77 años, y dejando tras de sí un carácter de probidad, virtud, hombría y genio mecánico, del que sus descendientes pueden estar orgullosos. Pasamos a continuación a una carrera muy diferente, la del ilustre pero desafortunado Jacquard, cuya vida también ilustra de manera notable la influencia de los hombres ingeniosos. Incluso del rango más humilde pueden ejercer sobre la industria de una nación. Jacquard era hijo de una pareja de trabajadores de León. Su padre era tejedor y su madre correctora de modelos, pero eran demasiado pobres para darle una educación básica. Cuando tuvo edad de aprender un oficio, su padre lo puso en manos de un encuadernador. Un viejo empleado que llevaba las cuentas del maestro le dio a Jacquard algunas lecciones de matemáticas. Muy pronto comenzó a mostrar un notable talento para la mecánica y algunos de sus inventos asombraron al viejo empleado, quien aconsejó al padre de Jacquard que lo pusiera a trabajar en algún otro oficio. en el que sus peculiares habilidades tuvieran mejor alcance que en la encuadernación. En consecuencia, fue puesto como aprendiz de un cuchillero, pero fue tan maltratado por su maestro que poco después dejó su empleo y fue colocado con un tipógrafo. Al morir sus padres, Jacquard se vio obligado a tomar los dos telares de su padre y ejercer el oficio de tejedor. Inmediatamente procedió a mejorar los telares y se enfrascó tanto en sus invenciones que se olvidó de su trabajo y muy pronto se encontró al límite de sus recursos. Entonces, vendió los telares para pagar sus deudas al mismo tiempo que asumía la carga de mantener a su esposa. Se empobreció aún más y para satisfacer a sus acreedores vendió su casa de campo. Intentó encontrar empleo, pero fue en vano, ya que la gente lo creía un ocioso, ocupado en mero sueño sobre sus inventos. Al final consiguió un empleo con un fabricante de lienzos en Brissy, a donde se fue mientras su mujer se quedaba en Lyon, ganándose la vida de forma precaria haciendo sombreros de paja. No volvimos a saber nada de Jacquard durante algunos años, pero en el intervalo parece haber proseguido con su mejora de telar para perfeccionar la fabricación de tejidos con figuras, ya que en 1790 sacó a la luz su dispositivo para seleccionar los hilos de la urdimbre, que añadido al telar sustituía los servicios de un dibujante. La adopción de esta máquina fue lenta pero constante, y en diez años después de su introducción se encontraban cuatro mil de ellas trabajando en Lyon. La revolución interrumpió bruscamente las actividades de Jacquard y en 1792 lo encontramos luchando en las filas de los voluntarios de Lyon contra el ejército de la convención bajo el mandato de Dubois-Grance. La ciudad fue tomada, Jacquard huyó y se alistó en el ejército del Rhin donde alcanzó el grado de sargento. Podría haber seguido siendo soldado, pero al morir su único hijo de un disparo a su lado desertó y regresó a Lyon para recuperar a su esposa. La encontró en una buhardilla todavía empleada en su antiguo oficio de hacer sombreros de paja. Mientras vivía escondidas con ella, su mente volvió a las invenciones sobre las que tanto había reflexionado en años anteriores, pero no tenía medios para llevarlas a cabo. Sin embargo, Jacquard se vio en la necesidad de salir de su escondite y tratar de encontrar un empleo. Lo consiguió con un fabricante inteligente y mientras trabajaba de día seguía inventando de noche. Se le había ocurrido que aún podía introducirse grandes mejoras en los telares para artículos con figuras y un día mencionó el tema a su patrón, lamentando al mismo tiempo que sus limitados medios le impidieran llevar a cabo sus ideas. Afortunadamente, su amo apreció el valor de las sugerencias y con loable generosidad puso a su disposición una suma de dinero para que pudiera llevar a cabo las mejoras propuestas en su tiempo libre. En tres meses, Jacquard había inventado un telar que sustituía la acción mecánica por el fastidioso y penoso trabajo del obrero. El telar fue expuesto en la exposición de la Industria Nacional de París en 1801 y tuvo una medalla de bronce. Jacquard fue honrado con la visita a Lyon del ministro Carnot, que quiso felicitarle personalmente por el éxito de su invento. Al año siguiente, la Sociedad de Artes de Londres ofreció un premio por la invención de un aparato para fabricar redes de pesca y redes de embarque. Jacquard se enteró de ello y mientras paseaba un día por el campo, según su costumbre, le dio vueltas al tema y diseñó el plano de una máquina para este fin. Su amigo, el fabricante, le proporcionó de nuevo los medios para llevar a cabo su idea y en tres semanas, Jacquard había completado su invento. Cuando el prefecto del departamento se enteró de la obra de Jacquard, se le convocó ante este funcionario y tras su explicación del funcionamiento del dispositivo, se remitió un informe al respecto. El inventor fue llamado inmediatamente a París con su máquina y llevado a la presencia del emperador, que lo recibió con la consideración debida a su genio. La entrevista duró dos horas, durante las cuales Jacquard, que se sintió cómodo gracias a la afabilidad del gobernante, le explicó las mejoras que se proponía introducir en los telares para tejer artículos con figuras. El resultado fue que se le proporcionaron apartamentos en el Conservatorio de Artes y Oficios, donde obtuvo el uso del taller durante su estancia y se le proporcionó un sueldo adecuado para su mantenimiento. Instalado en el conservatorio, Jacquard procedió a completar los detalles de su telar mejorado. Tuvo la ventaja de inspeccionar minuciosamente los diversos y exquisitos mecanismos contenidos en ese gran tesoro del ingenio humano. Entre las máquinas que más le llamaron la atención y que acabaron por encaminarle hacia su descubrimiento, estaba un telar para tejer seda hervida, fabricado por Vaukanson, el célebre fabricante de autómatas. Vaukanson era un hombre del más alto genio destructivo. La facultad inventiva era tan grande en él que casi puede decirse que era una pasión y no podía ser contenida. El dicho de que el poeta nace, no se hace, se aplica con la misma fuerza al inventor, que, aunque es deudor, como todos los demás, de la cultura y las mejores oportunidades, sin embargo, concibe y construye nuevas combinaciones de maquinaria, principalmente para satisfacer su propio instinto. Este fue el caso particular de Vaukanson, ya que sus obras más elaboradas no se dirigieron tanto por su utilidad como por el curioso ingenio del que hacía en gala. Cuando era un niño y asistía a las conversaciones dominicales con su madre, se entretenía observando, a través de las grietas de un tabique, parte de los movimientos de un reloj en la habitación contigua. Se esforzó por entenderlos y dándole vueltas al asunto, al cabo de varios meses descubrió el principio del escape. A partir de ese momento, el tema de la invención mecánica se apoderó completamente de él. Con algunas herramientas rudimentarias que construyó, hizo un reloj de madera que marcaba las horas con notable exactitud, mientras que para una capilla en miniatura, hizo las figuras de unos ángeles que agitaban sus alas y unos sacerdotes que hacían varios movimientos eclesiásticos. Con el fin de ejecutar otros autómatas que había diseñado, procedió a estudiar anatomía, música y mecánica, lo que le mantuvo ocupado durante varios años. La visión del flautista en los jardines de las tuyerías le inspiró la resolución de inventar una figura similar que tocara el instrumento. Y después de varios años de estudio y trabajo, aunque luchando contra la enfermedad, logró cumplir su objetivo. Seguidamente, fabricó un jugador de flageolet, al que siguió su pato, el más ingenioso de sus inventos, que nadaba, chapoteaba, bebía y grasnaba como un pato de verdad. Luego inventó una víbora áspid, empleada en la tragedia de Cleopatra, que sisiaba y se lanzaba al pecho de la actriz. Sin embargo, Baukanson no se limitó a la fabricación de autómatas. Debido a su ingenio, el cardenal de Fleury le nombró inspector de las fábricas de sede de Francia. Y en cuanto ocupó su cargo, con su habitual e irreprimible instinto de invención, procedió a introducir mejoras en la maquinaria de la seda. Una de ellas fue su máquina para el tejido de seda, que provocó tanto la ira de los operarios de Lyon que temían la pérdida de sus empleados, que le lanzaron piedras y estuvieron a punto de matarlo. Sin embargo, continuó inventando y luego produjo una máquina para hilar seda, con un dispositivo para dar un tratamiento al hilo, de modo que el de cada bobina tuviera el mismo grosor. Cuando Vaucanson murió en 1782, tras una larga enfermedad, legó su colección de máquinas a la reina, quien parece haberles dado poco valor, y poco después se dispersaron. Pero su máquina para tejer sedas se conservó felizmente en el Conservatorio de Artes y Oficios, y allí Jacquard la encontró entre los muchos artículos curiosos e interesantes de la colección. Esta máquina le resultó muy valiosa, ya que le puso inmediatamente sobre la pista de la principal modificación que introdujo en su telar mejorado. Una de las principales características de la máquina de Vaucanson era un cilindro perforado que, según los agujeros que presentaba al girar, regulaba el movimiento de ciertas agujas y hacía que los hilos de la urdimbre se desviaran de tal manera que produjeran un diseño determinado, aunque sólo de carácter simple. Jacquard aprovechó esta característica ávidamente y con el genio del verdadero inventor procedió de inmediato a mejorarla. Al cabo de unos meses, su máquina de tejer estaba terminada. Al cilindro de Vaucanson añadió una pieza de cartón perforada con un número de agujeros, a través de los cuales los hilos del urdimbre se presentaban al tejedor, mientras que otra pieza del mecanismo indicaba al operario el color de la lanzadera que debía tirar. De este modo, el rol de tirador de hilos y el de corredor de dibujos fueron sustituidos al mismo tiempo. El primer uso que hizo Jacquard de su nuevo telar fue tejer con él varias varas de rico material que regaló a la emperatriz Josefina. Napoleón quedó muy satisfecho con el resultado de los trabajos del inventor y ordenó que los mejores obreros construyeran varios telares según el modelo de Jacquard y se los presentaran, tras lo cual regresó a Lyon. Allí experimentó el destino frecuente de los inventores. Sus vecinos lo consideraban un enemigo y lo trataban como a Kay, Hargraves y Argride en Lancashire. Los obreros consideraban que el nuevo telar era fatal para su oficio y temían que les quitara el pan de la boca. Se celebró una tumultuosa reunión en el Place des Terrux, en la que se decidió destruir las máquinas. Sin embargo, los militares lo impidieron. Pero Jacquard fue denunciado y colgaron un muñeco con su apariencia. El Consejo de los Hombres Prudentes trató en vano de calmar el desorden y ellos mismos fueron denunciados, finalmente llevados por el impulsor popular, los Prudhoms, la mayoría de los cuales habían sido obreros y simpatizaban con la clase. Hicieron que se llevara uno de los telares de Jacquard y se rompiera públicamente en pedazos. Se produjeron disturbios, en uno de los cuales Jacquard fue arrastrado por el muelle por una turba enfurecida que pretendía ahogarlo, pero fue rescatado. Sin embargo, no se podía negar que el valor del telar de Jacquard y su éxito era sólo cuestión de tiempo. Algunos fabricantes de seda ingleses instaron a Jacquard a trasladarse a Inglaterra y establecerse ahí. Pero, a pesar de los tratos duros y crueles que había recibido de los habitantes de su ciudad, su patriotismo era demasiado fuerte para permitirle aceptar su oferta. Sin embargo, los fabricantes ingleses adoptaron su telar. Fue entonces y sólo entonces cuando Lyon, amenazada de ser vencida en el negocio, lo adoptó prontamente. Y en poco tiempo la máquina de Jacquard se empleó en casi todos los tipos de tejido. El resultado demostró que los temores de los obreros eran totalmente infundados. En lugar de disminuir el empleo, el telar de Jacquard lo multiplicó por lo menos por 10. El número de personas ocupadas en la fabricación de artículos con figuras en Lyon, según el señor León Foscher, era de 60.000 en 1833, cifra que desde entonces ha aumentado considerablemente. Pero en cuanto al propio Jacquard, el resto de su vida transcurrió tranquilamente y los obreros que lo arrastraron por el muelle para ahogarlo se encontraron poco después con ganas de llevarlo triunfante por el mismo camino para celebrar su cumpleaños. Pero su modestia no le permitió participar en tal manifestación. El Consejo Municipal de Lyon le propuso que se dedicara a mejorar su máquina en beneficio de la industria local, a lo que Jacquard accedió a cambio de una moderada pensión, cuya cuantía fue fijada por él mismo. Después de perfeccionar su invento, se retiró a los 60 años para terminar sus días en Ouyins, la localidad natal de su padre. Allí recibió, en 1820, la condecoración de la Legión de Honor y allí murió y fue enterrado en 1834. Se erigió una estatua en su memoria, pero sus parientes siguieron en la pobreza y 20 años después de su muerte, sus dos sobrinas se vieron en la necesidad de vender por unos cientos de francos la medalla de oro que Luis XVIII había concebido a su tío. Sobre ello, un escritor francés dijo, Esa fue la gratitud de los intereses manufactureros de Lyon hacia el hombre a quien debe una parte tan grande de su esplendor. Sería fácil ampliar el martirologio de los inventores y citar los nombres de otros hombres igualmente distinguidos que, sin ninguna ventaja correspondiente para ellos mismos, han contribuido al progreso industrial de la época, ya que ha sucedido con demasiada frecuencia que el genio ha plantado el árbol, del que la paciente estupidez ha recogido el fruto. Pero nos limitaremos por el momento a un breve relato de un inventor de fecha relativamente reciente a modo de ejemplo de las dificultades y privaciones que con tanta frecuencia debe superar el genio mecánico. Nos referimos a Joshua Heyman, el inventor de la máquina cardadora. Heyman nació en 1796 en Mulhouse, sede principal de la manufactura algodonera de Alsacia. Su padre se dedicaba a este negocio y Joshua entró en su oficina a los 15 años. Permaneció allí durante dos años, empleando su tiempo libre en el dibujo mecánico. Posteriormente, pasó dos años en la casa bancaria de su tío en París, prosiguiendo el estudio de las matemáticas por las tardes. Como algunos de sus parientes establecieron una pequeña fábrica de hilado de algodón en Mulhouse, el joven Heyman fue colocado en la empresa Tissot y Rey en París para aprender la práctica de esa firma. Al mismo tiempo, fue alumno del Conservatorio de Artes y Oficios, donde asistió a las clases y estudió las máquinas del museo. También recibió lecciones prácticas de torneado de un juguetero. A cabo de un tiempo en esas ocupaciones, regresó a Alsacia para supervisar la construcción de la maquinaria de la nueva fábrica de Bukestam, que pronto se terminó y se puso en marcha. Sin embargo, las operaciones de la fábrica se vieron seriamente afectadas por una crisis comercial que se produjo y pasó a otras manos, por las que Heyman regresó con su familia en Mulhouse. Mientras tanto, había estado ocupado gran parte de su tiempo libre con invenciones, específicamente con el tejido del algodón y la preparación de la fibra para el hilado. Uno de sus primeros inventos fue una máquina de bordar, en la que se empleaban 20 agujas que trabajaban simultáneamente, y logró su objetivo después de unos seis meses de trabajo. Por este invento, que expuso en la Exposition de 1834 recibió una medalla de oro y fue condecorado con la Legión de Honor. A este invento le siguieron rápidamente otros. Un telar corregido, una máquina para medir y doblar telas, una mejora de los bastidores de canillas y las lanzaderas volantes de hilanderos ingleses, y una máquina para enrollar la trama, con varios ajustes en la maquinaria para hacer distintos procedimientos con seda y algodón. Uno de sus dispositivos más ingeniosos fue su telar para tejer simultáneamente dos piezas de terciopelo, u otra tela de felpa unidas por una hebra común a ambas, y que luego serían separadas con una cuchilla una vez culminadas. Pero el más bello e ingenioso de sus inventos fue, con mucho, la máquina cardadora, cuya historia describiremos a continuación. Heilman llevaba algunos años estudiando con diligencia la creación de una máquina para cardar el algodón de fibra larga, ya que la versión ordinaria de la máquina no era eficaz para preparar la materia prima para la hilatura, especialmente los tipos de hilos más finos, además de causar un considerable desperdicio. Para evitar estas imperfecciones, los hilanderos de Alsacia ofrecieron un premio de 5.000 francos por una máquina de cardar mejorada, y Heilman procedió inmediatamente a competir por la recompensa. No le estimulaba el afán de lucro, pues era relativamente rico, ya que había adquirido una considerable fortuna gracias a su esposa. Era un dicho suyo que nunca logrará grandes cosas quien se pregunte constantemente. ¿Cuánta ganancia me traerá esto? Lo que le impulsó principalmente fue el irrefrenable instinto del inventor, que apenas tiene un problema mecánico ante sí, se siente llamado a emprender su solución. Sin embargo, en este caso el problema era mucho más difícil de lo que había previsto. El estudio minucioso del tema lo mantuvo ocupado durante varios años, y los gastos en los que se vio envuelto en relación con él mismo fueron tan grandes que la fortuna de su esposa fue devorada en poco tiempo y él quedó reducido a la pobreza, sin poder llevar su máquina a la perfección. A partir de ese momento se vio en la necesidad de depender principalmente de la ayuda de sus amigos para poder llevar a cabo el invento. Mientras seguía luchando contra la pobreza y las dificultades la esposa de Heilman murió creyendo que su marido estaba arruinado y poco después se dirigió a Inglaterra y se instaló durante un tiempo en Manchester mientras que seguía trabajando en su máquina. Hizo fabricar un modelo por los eminentes fabricantes Sherb, Roberts y Sia pero no pudo hacerlo funcionar satisfactoriamente y al final estuvo al borde de la desesperación. Regresó a Francia para visitar a su familia pero continuó con su idea que se había apoderado por completo de su mente. Una noche sentado junto a su chimenea meditando sobre el duro destino de los inventores y las desgracias en las que a menudo se ven envueltas sus familias se encontró observando casi inconscientemente a sus hijas que recogían su larga cabellera y la estiraban a lo largo entre sus dedos. De repente se le ocurrió que si podía imitar con éxito en una máquina el proceso de peinar cabellos más largos y forzarlos cortos invirtiendo la acción del peine podría servirle para salir de su dificultad. Cabe recordar que este incidente de la vida de Heilman ha sido objeto de un hermoso cuadro de Sir Elmore R.A. que se mostró en la exposición de la Real Academia de 1862. A partir de esta idea introdujo el proceso aparentemente sencillo pero en realidad muy intrincado del cardado a máquina y tras un gran trabajo logró perfeccionar el invento. La singular belleza del proceso sólo puede ser apreciada por aquellos que han presenciado la máquina en funcionamiento. cuando la similitud de sus movimientos con los del peinado del cabello que sugirió la invención es inmediatamente evidente. La máquina ha sido descrita como actuando casi con la delicadeza del tacto de los dedos humanos. Carda el mechón de algodón por ambos extremos, coloca las fibras exactamente paralelas entre sí para luego separar las largas de las cortas. En fin, la máquina no sólo actúa con la delicada precisión de los dedos humanos sino aparentemente con la sutil inteligencia de la mente humana. El principal valor comercial de la invención fue que permitía que las clases más comunes de algodón estuvieran disponibles para la hilatura fina. De este modo, los fabricantes pudieron seleccionar las fibras más adecuadas para los tejidos de alto precio y producir los tipos de hilos de mejor calidad en cantidades mucho mayores. Gracias a ello, fue posible fabricar un hilo tan fino que podía hilarse una longitud de 334 millas a partir de una sola fibra de algodón preparado y trabajado en los tipos más primorosos de encaje, el valor original de un chelín de lana de algodón antes de que pasara a manos del consumidor podía así incrementarse hasta un valor de entre 300 y 400 libras exterlinas. La belleza y la utilidad del invento de Heilman fueron apreciadas de inmediato por los hilanderos ingleses. Seis empresas de Lancashire se unieron y compraron la patente de hilado de algodón para Inglaterra por la suma de 30.000 libras. Los hilanderos pagaron la misma suma por el privilegio de aplicar el proceso a la lana y los señores Marshall de Leeds 20.000 libras por el privilegio de aplicarlo a lino. De este modo, la riqueza fluyó repentinamente sobre el pobre Heilman, pero no vivió para disfrutarla. apenas sus largos trabajos fueron coronados por el éxito, murió y su hijo, que había compartido sus privaciones, le siguió poco después. Las maravillas de la civilización se consiguen a costa de vidas como estas. La continuación a este audiolibro es El viaje del autodescubrimiento. Suscríbete y activa tus notificaciones para no perdértelo. Gracias y nos vemos en la siguiente página. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal Aufiblio. Gracias y nos vemos en la siguiente página. ¡Gracias!